Entre el 10 y el 15 por ciento de los bebés nacen antes de completar las 37 semanas de embarazo. Por lo tanto, se consideran prematuros. Existen diferentes rangos dependiendo de qué tan temprano sea el nacimiento. La mayoría de los bebés, el 85 por ciento de los bebés prematuros que vemos en los hospitales son bebés de 34 a 36 semanas. Existen bebés más pequeños que van a necesitar mucho más tiempo de cuidado también. Los bebés pueden presentar diferentes condiciones médicas de acuerdo a su prematuridad. La mayoría de los bebés van a tener diferentes situaciones como dificultad respiratoria muy leve, dificultad respiratoria o inmadurez del pulmón muy severos que pueden poner en riesgo la vida. También inmadurez del cerebro, de los intestinos, de la piel y de muchas otras estructuras. Las atenciones para garantizar su desarrollo y crecimiento han variado a través de conocimiento médico con mejores resultados. Si es un bebé que tiene mucha dificultad o es muy pequeño, necesita muchos equipos para apoyarse, entonces va a estar en la parte de cuidados intensivos. Entonces, conforme va mejorando, va avanzando, se va recuperando, pasa a la parte de cuidados intermedios. Ahí es donde va a pasar la mayoría del tiempo, donde vamos a ir trabajando la subida de peso, la tolerancia a la comida, la disminución del oxígeno. Y posteriormente pasa a cuidados mínimos, donde ya necesita, como dice el término, un cuidado muy mínimo, que logre controlar su temperatura, termina de subir de peso para posteriormente poder ir a la casa. En la parte de cuidados intermedios y cuidados mínimos es donde los padres tienen una función súper importante porque aquí ellos participan mucho, hacen papá canguro, mamá canguro, la integración, aprenden a cuidar al bebé antes de que se pueda proyectar hacia su casa. Paralelo a la atención del bebé prematuro, los padres también deben recibir el soporte emocional necesario en situaciones que pueden generar mucha ansiedad. Tener un bebé en la unidad de cuidados intensivos es algo muy difícil, puesto que no solo es un evento nuevo, novedoso, en el que muchas veces creemos que es un panorama un poco negativo, sin embargo, en esta unidad reciben todos los cuidados y atenciones físicamente. Por eso nosotros como expertos en psicología perinatal damos el acompañamiento a la madre y al padre para que sepan que en esta etapa el bebé va a estar bien acompañado, va a tener todos sus cuidados y poder mitigar el impacto de sus emociones como lo es la ansiedad, la depresión y cualquier otra situación que pueda surgir a raíz de tener a su bebé en esta unidad. Las complicaciones de la prematuridad constituyen la principal causa de muerte en el periodo neonatal. Es por eso que con el fin de dar visibilidad y sensibilizar sobre las necesidades y derechos de las y los bebés prematuros y de sus familias, el 17 de noviembre es el Día Mundial de la Prematuridad. Milagros Córdoba, Telemetro reporta.